...secundario de ningún lugar del país. No hay registros de Claudio... Quizás Claudio Gaitán no exista y sea de verdadera forma carne y que no haya muerto en un accidente, es otra posibilidad también. Todo está en tela de juicio. I want to believe, decía X-File que tenía razón, ¿no? Totalmente. Adiós. Esto fue una Argentina Fuerza del Mundo muy especial. Queremos una. Queremos una. No sé quién carajo es Claudio Gaitán, pero yo los registros de escuela míos deberían estar porque tengo mis ex compañeros de escuela, además, ¿no? Y de hecho han metido mano. De hecho han metido mano. Tanto cuando estuve en la primaria en la República Oriental del Uruguay de Flores, como cuando estuve en la Revolución de Mayo Nocturna, que es el Manuel Belgrano, o cuando estuve en el Huergo, en el Ingeniero Huergo, incluso el breve paso que hice por el Rawson, ¿no? Ah, Dios quito. ¿Estásочки? Sí. 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 Sí.